Entregamos, grandes, a una señorita y a unos caballeros. Ángela Alicia Espinoza Ortiz. Jorge Alexander de la Paz Patre. Jorge Alexander de la Paz Patre. Jorge Alexander de la Paz Patre. Juan Ter Enrique García Reyes. Genia Yamilete López Rodríguez. Luis Gerardo Monterrosa Calderón. Luis Camilcar Hernández Galicia. Jaime Daniel Reales García. Caterin Emeraldo Velázquez Castaneda. Carlos Jonathan Zarco Márquez. Mariana Alejandra Elena Pérez. Bueno, comenzamos con Fese Grandes de noveno C. Jacqueline Maribel Tebas Corea. Muchas felicidades. Carla Verónica Ordóñez González. Muchas felicidades. Cristian Alexander Cortés Gómez. Víctor Enrique Cruz Gutiérrez. Víctor Enrique Cruz Gutiérrez. Víctor Enrique Cruz Futi. Víctor Enrique Cruz. Víctor summández que comenzaron baby aquí y se van ya una señorita y unos caballeros. La educación es la llave para abrir el mundo, un pasaporte para la libertad. Una educación real es la que arquitecta de la que pasó.